Con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos, Generación TIC busca llegar a cerca de 70 mil colombianos con conocimientos en habilidades digitales. Para las personas que quieran vincularse a este programa, en el siguiente informe les contamos los requisitos y lo que deben hacer para inscribirse. Continúan abiertas las inscripciones para pertenecer al programa Generación TIC, con el que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones busca que cerca de 70 mil colombianos se certifiquen en temas digitales. Va a formar a más de 70 mil personas en habilidades y capacidades de TI, programación de datos, analítica de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y todas estas ramas de la tecnología que hoy están demandando una gran fuerza laboral. Los interesados pueden inscribirse en la página web generaciontic.gov.co. Los cursos están distribuidos en tres temáticas, una inicial para niños y niñas de 8 a 12 años, otra para jóvenes que cursen décimo o un décimo grado y una tercera para todos los colombianos que deseen vincularse. No es lo mismo las necesidades y las herramientas que requiera la primera infancia, la educación media y por supuesto las competencias que se requieren como adulto mayor para poder avanzar en la utilización de las herramientas tecnológicas. Para realizar los cursos solo se necesita tener una conexión a internet, un correo electrónico y sobre todo el deseo de aprender. Para mí pues la generación TIC es algo demasiado importante ya que nos ayuda demasiado pues a nosotros los jóvenes y pues también a los mayores de 18 para pues aprender algo más, algo nuevo y utilizar la tecnología más allá de lo que la utilizamos nosotros. Tengo la verdad grandes expectativas, no sé, creo que nunca había estado en algo así tan grande y sí me llena mucho de emoción saber que digamos el país está avanzando cada vez más en cuanto a la tecnología. Estos programas son gratuitos y cuentan con el respaldo de importantes universidades como la Universidad Distrital Francisco José de Caltas. Son 17 cursos en total y cada uno con una duración de 50 horas para todas las personas que se quieran vincular y que quieran seguir adquiriendo conocimientos en habilidades digitales. Desde Bogotá informó Francisco Galvis para Enlace 13.